Música Amigos de Récord.com estamos a la espera de Guillermo Choa en el Camino Real donde realizaremos una sesión exclusiva de fotos y de entrevistas no se la pierdan a través de Récord.com y Récord Impreso Música Propósitos siempre serían el mantenerme saludable creo que es algo importante el seguir en el nivel de estado el mantener una regularidad tratando de hacer las cosas bien con el América con la selección por supuesto que llegar al mundial en el mejor estado posible y bueno creo que siempre existen del campeonato y de hacer una buena copa del mundo y es un torneo totalmente distinto al que se vive acá en México es algo especial, distinto, un sabor que todos los mexicanos disfrutan bastante y que me gustaría hacerlo de buena forma para que todos puedan despejar Música Música no, 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 yo creo que nosotros estamos bien mentalizados y concentrados y enfocados en lo que son los partidos por supuesto que es bonito inaugurar pero es punto y aparte hasta el momento que inician los partidos sabemos que son tres partidos importantísimos y que el primero en un torneo tan corto y que el primero en un torneo tan corto pues tiene que ser clave así es que nosotros arrancando el juego y es un partido clave para nosotros el siguiente rival Francia pues no deja de ser potencia por más de que haya pasado irregularidades en las eliminatorias cuenta con muy buenos jugadores y siempre va a ser candidato a ganar el mundial y Uruguay pues equipo sudamericano fuerte rígido, peligroso, que mete la pierna que bueno, nunca nos facilita las cosas y cualquiera, cualquiera rival en cualquier grupo la selección va a tratar de pulir detalles ahora en esos partidos yo creo que hay que dejar muy claro que son partidos de preparación que para eso son yo creo que el resultado es lo de menos es simplemente ir puliendo detalles del equipo de que Javier esté viendo a los jugadores vaya puliendo el cuadro inicial también medirse con equipos similares a los que nos vamos a enfrentar va a ser bastante positivo y lo importante de acá no son los resultados sino los minutos sino los partidos, la continuidad creo que va a ser fundamental para llegar bien al mundial y llegar con ritmo y con fútbol que es más importante que los resultados en un partido de preparación México no se va a regalar no va a ser nada fácil en el mundial creo que tenemos que aspirar a cosas grandes y tenemos que proponer tenemos que ser un equipo anfitrión y bueno, que siempre vaya al frente y que muestre esa actitud y ese fútbol que ha demostrado en los últimos partidos que ha mostrado carácter, garra, entrega orden y lo podemos hacer y lo podemos hacer jugando México es un equipo que trata bien el balón no creo que cambiemos ni que lo vayamos a hacer ahora en el mundial vamos a seguir mostrando lo mismo que nos ha salido bien en las eliminatorias que nos funcionó para calificar el mundial y bueno, creo que aparte nosotros como jugadores lo manejamos bastante bien siempre veo por mis compañeros y veo por mí, por la institución por la afición y por supuesto que me gustaría estar en el mundial el hacer historia con la selección y que la América también en México quedara campeón dejarlos entre arreglados, ¿no? para el título esa es la idea tratar de hacer las cosas bien por supuesto que no se le resta importancia al torneo tratar de ganar de dejarlos arriba en la tabla de colaborar con el grupo en los partidos que me toque estar previo al mundial porque me visualizo muy bien en el mundial y dejarlos, como dices tú encarrilados para lograr el campeonato y llegar bien conmigo ¡Gracias! 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 ¡Anda, Luis Cesar! ¡Gracias!